... ...virtió a Geraldine Chaplin con el luto de esa viuda frágil, la cerrada por la superstición, la única que no se sintió vengada por la muerte de don José Montiel. La actriz, escogida para esta producción para aprovechar su fama internacional, aún lamenta que su personaje no lo hubiera interpretado la actriz cubana Daisy Granado, quien se vio obligada a doblar sus diálogos. Por la parte cubana, figuró además en el rebarco del actor Reynaldo Miravalle, mientras que en el equipo técnico, tres créditos fundamentales correspondieron también a profesionales de la isla. El compositor Leo Brauer, el editor Nelson Rodríguez y el sonedista Raúl García. Es precisamente el experimentado editor Nelson Rodríguez, quien obtuvo el premio coral en su categoría en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, por su labor en la coproducción colombiano-cubana Tiempo de Morir, realizada por Ojea Littiana en 1985. Esta era una nueva versión, dirigida previamente en televisión por el propio cineasta, del primer guión escrito expresamente por García Márquez para el cine. No se inspiraba en ningún cuento contenido en los funerales de la mamá grande, ni en personajes de La Mala Hora, publicados en 1962, con un relato de otro autor, como el de Juan de la Cabada, que él adaptó para la película Loda de mi vida, de Miguel Barbachano Ponce, en la etapa en que trataba de abrirse paso en el cine mexicano. Tampoco se trataba de un trabajo alimenticio o de mera supervivencia. Era su primer tema escrito expresamente para el cine. Desde un principio, Tiempo de Morir fue una idea cinematográfica largamente acariciada por muchos años. Le bastó apreciar las imágenes de un viejo pistolero, el presidiario diestro en el tejido y la de un matón que grimía las agujetas en un suéter desde su puesto de portero en su casa para que surgiera con el título inicial de El Charro, que era el título inicial de García Lídera, Emilio, el español historiador del cine mexicano. El Gabo lo escribió para que José Luis González de León lo dirigiera y participara en el primer concurso de cine experimental. Sin embargo, el título de Tiempo de Morir se lo puso Ripten, que fue el que finalmente lo dirigió. Tiempo de Morir señaló en 1965 justamente el debut como realizador de Arturo Ripten, quien todavía hoy me confesó en una entrevista que no descarta la posibilidad de retomarlo con una mayor fidelidad al espíritu original y menos aliento de Western. Dos décadas más tarde, Rogelía Triana retomó esta historia sofoqueana en la cual Juan Sállago, después de cumplir una condena por matar a Raúl Moscote, regresa a su pueblo y busca a Mariana, su novia. Pero ella se ha cansado de esperarle. El sentimiento de venganza alimentado durante todos esos años por los hijos del muerto que lo acosan implacablemente y los retan a duelo, obligarán a Sállago a ceder a sus asedios, aunque se resiste a enfrentarse con el hijo mayor de su víctima. Conducirán a un final en el que se refleja la violencia que ha caracterizado la vida en Colombia a lo largo de cinco decenios. La participación cubana fue determinante en esta coproducción al abarcar además a los productores Santiago Yapurro y Camilo Vives, el director de fotografía Mario García Joya, el compositor Leo Brauer y el sonedista Raúl García en el equipo de realización. En el reparto intervinieron los desaparecidos actores cubanos Enrique Almirante con el alcalde y Reinaldo Mirabayas en el personaje de Casildo. Esta versión de Tiempo de Morir rodada por Jorealí Triana junto a Milagro en Roma que dirigió en 1987 Milagro de Lisando Duque y en Este Pueblo No Hay Ladrones que dirigiera en el 65 el mexicano Albert Isaac es conceptuada por cierto sector de la crítica entre las únicas que convocan convincentemente el universo creativo del gran escritor. Locaciones de la isla Silvino. Locaciones de la isla sirvieron para dos de los seis filmes que conformaron la serie Amores Difíciles sobre la historia de García Márquez. El verano de la señora Forbes dirigido por el mexicano Jaime Humberto Monsillo y Cartes del Parque realizada por Tomás Gutiérrez Alea todas coproducidas por Televisión Española e International Network Group con el auspicio de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano entre 1987 y 1988. Muy pronto descubrimos que era la señora Forbes que se pasaba la noche vistiendo la vida real de mujer solitaria que ella misma hubiera reprobado durante el día. Así relata un niño de nueve años en la revelación del disipado comportamiento nocturno de la institutriz alemana que transformó sus vacaciones de verano en un verdadero infierno para él y su hermano dos años menor. Con el arribo a la isla de Pantelaria en el extremo meridional de Cecilia aquella mujer de atuando marcial impuso su mandato como celosa guardiana de las buenas costumbres y conductas en sociedad. Soportaron estoicamente rigores, reprimendas, órdenes terminantes, una inviolable rutina, advertencias a las que sólo escapó Orestes, el muchacho veinteañero que les enseñaba a bucear. Entonces se percataron de que en sus noches de desahogo no era tan estricta consigo misma como con ellos. El argumento de un cuento de García Márquez de cuyo título desapareció el adjetivo feliz, calificador de aquellas semanas de azueto, y el nombre de Aquiles identificó al joven detonante de la pasión abrazadora, incitó la imaginación del realizador mexicano Jaime Humberto Hermosillo, y así surgió el verano de la señora Forbes, capítulo de la serie sobre amores contrariados, como los definiera el propio autor y con guionista una adaptación fiel a la esencia y la letra. Si bien la historia fue traspuesta para una zona costera de México, el niño dejó asumir el punto de vista narrativo y fueron introducidos elementos capitales en un intento por justificar el sangriento desenlace. Hermosillo es un controvertido cidiente a quien puede esperarse todo. Poseedor de un universo personal con proporción al abordaje de temas y personajes escabrosos, con particular énfasis en la homosexualidad. Su filmografía desigual, iniciada con la comedia La verdadera vocación de Magdalena en 1971, oscila desde películas de cierto interés como El cumpleaños del perro, La pasión según Berenice, Matiné y Naufragio, a su digna versión de María de mi corazón, su voto relato del Gabo, laureado en Cartagena y La Habana, y Doña Arlinda y su hijo, punto culminante de esa etapa. Obras fallidas como Confidencia, El corazón de la noche, hasta Clandestino Destino, uno de los filmes latinoamericanos más deplorables en mucho tiempo. Lo que más me atrae de esta historia es la doble personalidad de la señora Forbes, que permite un desplazamiento de simpatías por parte de los espectadores hacia los personajes. Y conseguir que la señora Forbes se la deteste primero, se la comprenda luego y se la compadezca finalmente, provocando así espanto y catarsis para lograr el nivel de grandeza y tragedia moderna que contiene esta historia garciamarquiana. Desprovisto del encanto de la sugerencia de la traducción de imágenes, adolece de la innecesaria dilatación de una trama que bastaba para un mediometraje. La ruptura de la señora Forbes con sus propias prédicas de austeridad y compostura, mientras canta o declamen alemán balada de Schiller, que resquebraja su autoritario régimen, por ejemplo, requería una síntesis original y no distribuirse en varias secuencias para cubrir mayor tiempo en pantalla. Pese a admitir hasta el delirio, obras de Visconti como El Gato Pardo o de Curozaba, en el caso de Sousala, no es Hermosillo el director preocupado por búsquedas esteticistas, sino va bien sobre variaciones sobre un mismo tema. La fotografía de Rodrigo García, hijo del Gabo, en una de sus primeras experiencias detrás de una cámara, si no me equivoco, creo que fue la primera, resulta plana en su afán de mostrar la exuberante belleza en las locaciones cubanas para sustituirlas de México por encima del conflicto de los personajes. El carácter central parece haber sido concebido para la actriz hermana Ana Chibula, quien con su hermosa voz de soldado, como dijo el Gabo, se ciña los rasgos de esa férrea y lánguida mujer ocoñal que recitaba de memoria una lección de humanidad. La musa de Reiner Werner Fassbinder, como la llaman por su prolongada y fructífera relación con el desaparecido siniestro alemán que la lanzó a ruedo internacional con apenas dos títulos consagratorios, el matrimonio María Brown y Lili Marlene, coincidió con Hermosillo en la sugestión ejercida por la doble personalidad de la señora Forro. Otro de los matices que me interesa el personaje, su independencia y el sacrificio que hace para mantenerla, expresó en la presentación de la serie en el Festival Internacional de Cine Valladolid sobre esta película, el propio Hermosillo. También le atrajo la combinación de realismo, magia y fantasía para aceptar el papel que ella calificó de una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Su profesionalismo al encarnar a la severa institutría es quizás lo más trascendente del film, que no deviene vehículo para la habitual explosión de sus ilimitadas facultades, rodeada por alguna naturalidad en los noveles intérpretes escogidos para sus pupilos y con el actor cubano Francisco Gatorno, evidentemente cohibido por la arrolladora presencia de tan magna figura y ser obligado a hablar con acento mexicano. El productor Evelio Delgado, el editor Nelson Rodríguez, el compositor Sergio Vittier y el sonista Carlos Fernández, además del actor Roberto Perdomo, figuraron en este fallido film en representación de Likai. En el pronunciado declive de la trayectoria de Jarmuimberto Hermosillo, el verano de la señora Forbes recupera algo de su maltrecho prestigio. En la reputada filmografía de La Chigula es un título del cual se puede prescindir. En el contexto de la serie Amores Difíciles, uno de los capítulos portadores de esa rara virtud de escindir los criterios en extremos opuestos. De cómo Titón sobrevivió un amor difícil por el universo garcía marquiano. El gran realizador Tomás Gutiérrez Alea, privado de la posibilidad de filmar El amor en los tiempos del cólera, por el que enseguida se vendieron los derechos a un productor norteamericano. Evidentemente disfrutó, tanto como el escribano escapado de unas pocas páginas de esa novela, al trasladar con la complicidad del guionista Eliseo Alberto Diego aquellas cartas al cartagenero por un tal de los dulces a un parque de la ciudad cubana de Matanzas en el año 1913. Lograba a Titón, como se conoció esta siniestra, cumplir su ambición de hacer un film con una simple historia de amor. Una historia en la que se debatieran sentimientos encontrados y en la que la razón se viera obligada a ocupar su lugar frente al misterio, frente a la vida. Cartas del Parque, en 1987, fue el aporte Gutiérrez Alea a la serie Amores Difíciles, comproducida, como ya dije, por Televisión Española, International Network World, y la posibilidad del auspicio de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano. Narra la historia de dos jóvenes enamorados que solicitan los servicios de un escribano para comunicarse mediante las cartas que redacta. Los sentimientos del escribano van a imponerse y terminará por prenderse de la muchacha. Rodada en Matanza y sus alrededores, la película sumó en el equipo al gran fotógrafo Mario García Joya, colaborador habitual del cineasta, la editora Miriam Talavera, el compositor Gonzalito Rubalcaba y el sonorista Germinal Hernández, mientras que Santiago Ayapur asumió la responsabilidad de la producción por el Instituto Cubano del Cine como compañía productora asociada. El argentino Víctor Laplace fue escogido para personificar a Pedro, el escritor y escribano público, y le secundemos un elenco íntegro de intérpretes cubanos, Ivón López, Miguel Paneque, debutante en el cine, Milti Barra, Adolfo Llobrador, Heliomesa, Paula Alía, Melita Pita, Decoberto Gainza, Elvira Valdés y Raúl Eguren, entre muchos otros. Pero Cartas del Parque es una cinta anodina totalmente prescindible tanto en el conjunto de la serie Amores Difíciles como en la filmografía del propio Tomás Gutiérrez Alea. Está lastrada por un defecto común a casi todos los títulos de este conjunto. El relato original apenas alcanzaba para un corto, o a lo sumo, un medio metraje. Debe explicarle algo que en su momento me declaró Rui Guerra. El primero en filmar fue Rui Guerra, el cineasta mozambicano radicado en Brasil, Fábula de la Bella Palomera, y él quiso estirar la historia a las dimensiones de un largometraje porque la historia de aquella famosa fulvia y del amor que tenía y la infidelidad daba por su trama para un largometraje. y esto hizo que el productor chilero más maravio impusiera al resto de los directores que tenían que extender los guiones a las dimensiones de un largometraje. Eso hizo que historias que hubieran sido muy concisas en el tiempo de un corto, un medio metraje se afectaran notoriamente y por eso en este conjunto sobresale por derecho propio Vilaro en Roma de Lisandro Duque que sí es el respóndulo largometraje y realmente para mí es lo más trascendente. Justamente a este mismo productor chileno se debe la interrupción del proceso de filmación en 1987 aquí en Colombia del film Fior Elis. Para este proyecto original del GAO llegaron a escogerse locaciones y a seleccionar el reparto y a confeccionar un plan de rodaje. El guión lo escribieron Eliseo Alberto Diego que como dije el primer día el novelista cubano se convirtió en un estrecho colaborador del GAO sobre todo en los talleres estos de cómo se cuenta un cuento y ellos coescribieron este argumento y a partir de esta experiencia escribió Titón es una fábula sobre el poder y sobre el comportamiento absurdo y caprichoso del hombre cuando ocupa posiciones de preeminencia la historia tiene lugar en Colombia a principios del siglo XX es una especie de odisea tropical de cierto batallón que transporta un objeto misterioso en una caja blindada desde el puerto hasta la capital atravesando ríos montañas pantanos y selvas y enfrentando el acoso implacable de los rebeldes federales el objeto transportado resulta ser un piano de cola que don Bernardo Holguín influyente y poderoso hombre de negocio traficante de armas y amigo personal del presidente quiere regalar a su hija Elisa en su décimo cumpleaños el piano llega a tiempo para que la niña toque Furelis en un gran salón lleno de lustres invitados mientras fuera del palacio la ciudad ha sido arrasada por los enfrentamientos militares que se han desatado en forma creciente a causa de la determinación de los liberales de no dejar llegar a su destino al mítico objeto el reparto previsto originalmente lo integrarían los españoles Francisco Raval y Manuel Aria y Juan Diego y los franceses Filipe Lyotard e Isabel Otero imposibilitado de retomar este proyecto por motivos disímites sobre todo económicos Gutiérrez Alea quizás con el entusiasmo por filmar carta